En este vídeo vamos a aprender a instalar el gestor de directorios cifrados Genome en FS Manager. Este es el blog de donde he sacado la información para poder realizar esta instalación. En el blog nos explica para qué sirve y cómo funciona este programa y además cómo se realiza la instalación. Nosotros la vamos a realizar mediante el sistema gráfico. La aplicación software de Ubuntu tiene algunas limitaciones a la hora de poder instalar algunos paquetes determinados. Vamos a aprovecharla para instalar Synaptic, que es una aplicación que es mucho más también para instalar paquetes o desinstalar paquetes, que es mucho más versátil. Introducimos la contraseña de superusuario y en unos segundos se nos instalará esta aplicación. Nos indica que ya la tenemos instalada, entonces ahora ya podemos cerrar la aplicación software de Ubuntu. Vamos a abrir la aplicación de Synaptic, ahora que ya está instalada. Como vamos a gestionar los paquetes nos pide la contraseña de superusuario y ahora es cuando vamos a realizar la instalación. El blog nos advierte de que tenemos que añadir un repositorio nuevo porque en el paquete que queremos instalar no se encuentra en los repositorios que tiene por defecto Ubuntu, entonces vamos a utilizar una ppa específica. Nos vamos a copiar el nombre de la ppa para no tener que teclearlo y lo vamos a añadir desde el Synaptic. Vamos a configuración, repositorios y accedemos a la pestaña otro software. Hacemos clic en el botón añadir y añadimos la nueva ppa. Añadimos el origen y ya comprobamos que tenemos seleccionada la ppa pero no el código fuente porque ahora no nos va a hacer falta. Cerramos la configuración de los paquetes y nos avisa de que los repositorios han cambiado, que deberíamos recargar la información. Lo hacemos para poder tener disponible el paquete que queremos instalar. Aquí ya tenemos la ppa configurada y hemos añadido todos sus paquetes a la lista de paquetes disponibles. Ya es hora de instalar. Aquí tenemos el nombre del paquete en concreto que queremos trabajar y lo vamos a buscar con el Synaptic. Lo copiamos. Accedemos a Synaptic, botón buscar y lo buscamos. Lo hemos encontrado. Hacemos doble clic para marcarlo. Nos dice que va a marcar algunos paquetes adicionales entre ellos el sistema de ficheros encriptado. Marcamos para aceptar y le damos al botón de aplicar. Quiere que le confirmemos. Revisamos para ser instalados los paquetes que serán instalados y aplicamos. Vemos que se está instalando el software. Nos hace una advertencia en la cual nos indica que es vulnerable a cierto tipo de ataques. Seguimos con la instalación. Y nos dice que ya se han aplicado los cambios. Cerramos el cuadro de diálogo. Cerramos también el gestor de paquetes Synaptic. Y si accedimos al menú, vamos a realizar una búsqueda dentro de las aplicaciones. Genome. Y la primera de las aplicaciones que encontramos es el gestor de EFS de Genome. Hacemos clic en ella y vemos que arranca. Este es un vídeo de Roman Carciller, profesor de informática.